Hola, soy Carla y hoy voy a hacer un experimento para averiguar que alimentos son ricos en proteínas. Lo primero que necesitamos son tres vasos pequeños. En uno de ellos echaremos aceite. En el otro echaremos agua. Y en el último vamos a echar leche. A continuación echaremos vinagre en cada uno de los vasos. ¡Suscríbete al canal!